Si algún día ella te hizo reír o si alguna vez hizo reír a tus papás o a los papás de tus papás, tal vez te interese saber que ese personaje está cumpliendo 50 años de haber sido creado y nosotros sus hijos queremos platicar y compartir una parte de su historia. Unos Guaraches que dejaron huella. 50 aniversario de la India María. Unos Guaraches.